Cual un niño que busca a una madre En total soledad me hallé Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Pues todo cambió al hallarme Su vida me dio al salvarme Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Cual un ciego Que anda en tinieblas Yo buscaba, anhelaba la luz Encontré a mi Cristo Ya no ando en oscuridad Pues todo cambió al hallarme Su vida me dio al salvarme Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él Encontré a mi Cristo Ya pertenezco a Él